Música Prometí olvidar, no escuchar más tu voz y arrancarte por siempre de mi corazón Intentar conquistarte y soñar con tu amor hacia el dolor que debo aceptar Pues mi vida se hacía un lamento, solo volverte a ver Intentando escapar de la angustia, te dije adiós Fue el tiempo que al fin despertó la ilusión y arrancó la tristeza de mi corazón Me atreví nuevamente a sentir la pasión que un día murió por tu desamor Fue muy duro olvidar tus caricias, tus besos, tu aroma, tu voz El quebranto que había en mi alma no volverá Música Aunque se sufra y se llore, tu sabes que el amor te alcanzará No importa cuándo ni dónde, siempre que tú creas llegará No desesperes y ten fe porque Aunque se sufra y se llore, tu sabes que el amor te alcanzará No importa cuándo ni dónde, siempre que tú creas llegará No desesperes y ten fe Música Música Échale, niño Música Sé que nunca volverás, pero siempre, siempre te amaré Música Con sentimiento, gana Música 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 Música